¡Rincón Otaku! Bienvenidos a Rincón Otaku, tu espacio sobre el mundo del anime y los videojuegos. ¡Damos inicio a esta emisión! ¡Comenzamos! ¡Gracias a todos ustedes por estar siempre allí presentes para crear este hermoso canal que cada día sigue creciendo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es el trailer, un previo de lo que es el trailer de Digimon Adventure 3 titulado Confesion o Confesión en su versión en español. Pues bueno aquí como pueden ver en fragmentos de acá del trailer pueden observar que se están moviendo muchas emociones dentro de los niños elegidos y que bueno hace nuevamente aparición el Digimon Kaiser que es uno de los villanos en Digimon 02 en esta oportunidad. No sabemos nada que pasa con los niños elegidos de esa segunda temporada ya que esto es como una especie de mundo paralelo donde interactúa esta nueva faceta de Digimon y bueno podemos ver que posiblemente Patamón muera dado que en el trailer nos muestran que es infectado con el virus que forma parte de esta nueva adaptación que es todo un completo misterio que lo lleva a cargo. El portador es el Digimon de esta chica que vimos anteriormente en la ova pasadas de Digimon Adventure 3 y bueno que pudimos ver nuevamente a Leomon morir por ya no se cuantas veces ha muerto Leomon pero ya él es como el Krilin de las temporadas de Digimon y bueno posiblemente Patamón muera o como dicen los rumores por allí también se menciona de que pueda Digi evolucionar a su etapa mega y convertirse en Seraphimon. No sabemos que pueda ocurrir, que va a pasar ahora simplemente hay que esperar, la ova se estrena el próximo 24 de septiembre en todos los cines de Japón y posteriormente va a empezar a salir su versión en DVD y en Blu-ray para que todos nosotros podamos disfrutarlos, aquellos quienes por supuesto no nos encontramos en Japón y tenemos el privilegio de verlas en cine. ¿Ok? Así que bueno de esta manera llegamos al final con esta pequeña reseña de lo que más o menos es lo que podemos observar en el micro trailer que nos han ofrecido The Digimon Adventure Tree donde van a ocurrir muchas cosas y como su título lo dice recuerden confesiones, van a haber muchas confesiones por parte de los niños elegidos y cosas nuevas que nos van a ir envolviendo en esta nueva trama que está ya llegando a la mitad de su proceso. Así que chao chao, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido, por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal o seguirnos en nuestras redes sociales, aquí abajo pueden ver, tenemos Instagram, Twitter, no solamente en las redes sino también en nuestra página web, en nuestro blog que es www.rincónotakula.blogspot.com o suscríbete al canal aquí al ladito. Recuerda también que puedes ver otros programas de Rincón Otaku, vas a poder ver acá de este ladito, puedes ver lo más reciente, tenemos unos tops acá y por supuesto que me gustaría que nos aportaras toda, toda, toda pero toda la información que quieras para nosotros ir mejorando en nuestro canal, ir evolucionando y crear para ti el mejor contenido y el mejor canal de YouTube. Muchísimas gracias, se les quiere mucho, chao chao.